Mi reconocimiento, diputada Betty Vélez, por esta acción que sin duda va a servir muy bien para niños y niñas de esta región. También les ofrezco que voy a contemplar como una acción del gobierno del estado, el que podamos también hacer la calle en esta parte que está lo más feíto que pasamos ahorita, que se hacen zancas. Le pido a César que tome nota, a César Armenta, para que podamos nosotros en los próximos tiempos, ya no serían el 17, pero les ofrezco que a principios del 2018 lo vamos a hacer. Faltan cinco meses casi para que empiece el 2018. Muchas gracias, quiero principalmente a todas y todos ustedes, por el gusto, por la oportunidad que me dan, de saludarles y ratificar mi absoluto y profundo compromiso con Chilpancingo. Muchas gracias, gracias.